Te presumo porque eres para mi toda una leina Me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que ya el mundo sepa que eres mía Te presumo porque eres para mi una muñequita Antes como antes nada te lo quitas Y me siento poderoso como el ingenuo tu mano ¿Qué haces? Te presumo porque eres para mi toda una leina Me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que ya el mundo sepa que eres mía Te presumo para que ya el mundo sepa que eres mía Te presumo porque eres mía Te statistico que eres mía Te presumo conac si teändig carga Te Guardamos Te salvaras mía Te observo que eres mía